Sangre vecina Aire que pido a gritos por las venas en la unidad del labio Perfil que sueño en mis brazos como túctil paloma que espanta las palabras terribles Basta un instante con tu corazón a solas Y ya tengo la miel corriendo por las calles Anegando avenidas, subiendo a las cornisas O poniendo un punto dulce al dolor del almendro Basta con cerrar los ojos y pensarte dentro Y este frío silencio recobra las palabras O volumen, o cualquier cosa tibia Ven, recala escalón por escalón la intimidad de mi sangre Ahogada como jirones de luz amordazando el pecho Esa es la forma de decirte que no tengo territorios más amplios que los que dendes y tus manos Cuando cumplo la estrategia de buscarme patria donde anidar sin miedo Ven, no hay nada despierto, nada palpita Solo el amor existe Nuestro en el viaje como dos solas butacas Nuestro calado hasta las uñas cuando se agotan las cifras Números impotentes más allá del suelo Mientras tú y yo seguimos Mientras tú y yo cubrimos una altura sin techo por esta dirección de nudo O pájaro apretado que escogimos juntos Ven Nacimos para ser de trenza Para agarrarnos fuerte hasta confundir los ecos Yo no puedo volar más allá de tus alas Y tú no puedes huir más allá de mis pasos Juntos o presos Yo dejo mi tiempo atado a tu cintura Tú, la vida alrededor de mi cuello Antes de ti Todo fue tiempo y esta sensación de vivir bajo la tierra Andaban mis sentidos vagando entre raíces Todo era subterráneo Chocaban mis abrazos contra los minerales Dejaban las caricias carbón bajo las uñas Y los besos resbalaban, sucios y derretidos Sobre una carne de lodo húmeda y triste Todo era subterráneo como el odio y la envidia Todo era externo El sudor de una noche de placer fugitivo Las heridas errantes Los oasis sin nombre Ni miradas ni muslos resistían al alba El posible futuro naufragaba en la piel Y por dentro Silencio, silencio, silencio Antes de ti Todo fue tiempo Todo fue tiempo perdido y subterráneo Ahora Tú eres el tiempo que me queda He ido marcando los días con tu nombre A ti te pertenece completo el calendario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!